Hola a todos y bienvenidos a este video de un minuto en el que practicaremos una palabra común, FOOD. Si tienes una conversación formal o informal en un examen, es muy probable que vas a hablar sobre FOOD, la comida. My favorite food is Chinese food. I don't like food that is unhealthy. No me gusta la comida que no es sana. I love traditional Spanish food. I love French food. Lo más importante para recordar es que nunca es FOOD, no es un sonido corto. Hay dos O y en este caso es un sonido largo, es FOOD, pero no puedes contar como si ves dos O no significa que es un sonido largo, porque si tomamos el ejemplo de la palabra GOOD en inglés, G-O-O-D. Esto suena más como GOOD, no es GOOD, como FOOD. Entonces hay muchos problemas con la pronunciación en inglés porque es muy difícil. Tienes que practicar mucho, ver este video varias veces y repetirlo y decir las palabras y las frases en voz alta, eso es muy importante. Repetir los videos dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Cualquier video que ves, sea de los míos u otros videos, siempre es muy buena técnica de estudiar, no de ver millones de videos. Coger cinco videos y ver los cinco videos dos o tres veces en el mismo día y después volver en dos o tres días y verlos dos o tres veces otra vez. Ok, para hoy vamos a recordar que no es FOOD, es FOOD. Tenemos otro video aquí, si haces click puedes ver otro tema de pronunciación de las palabras más útiles en inglés y las palabras más comunes, o puedes repetir este video otra vez y practicar en voz alta. Ok, thank you very much for watching and see you in the next video or see you in this video again. Bye bye.